Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life H del canal Menos visitado of the planet, como vosotros ya sabréis Bienvenidos un día más a la sección prensa basura Esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportativos de España Están e internacional Hoy estamos a día 13 de junio de 2018 Y cuidado porque hoy este prensa basura viene ardiente No, lo siguiente Como ya sabréis, ayer por sorpresa se anunció, señoras y señores La contratación del señor Lopetegui como nuevo entrenador del Real Madrid Tras el Mundial O sea, cuando termine el Mundial, el entrenador fichará por el Real Madrid O se incorporará al Real Madrid ¿Qué ha sucedido? Pues se ha desatado una ola de odio, de hate En contra del Real Madrid Y en contra del Lopetegui Descomunal O sea, para variar, ¿eh? Todo lo que haga el Real Madrid está mal hecho Todo lo que haga el Real Madrid está mal hecho Si el Madrid ficha a un entrenador Está mal hecho Madrid tiene que estar sin entrenador Porque claro, entonces conviene que el Madrid esté sin entrenador Para darle palos a diario de por qué no tiene el Madrid entrenador Y así estamos discutiendo cada día de qué entrenador va a venir, ¿eh? Y así vendemos periódicos y diarios y polladas en vinagre Eso es lo que parece que le conviene a la prensa Y bueno, pues al sector del aficionado, ¿eh? Está el sector de borregos, ¿eh? Porque no se les puede llamar de otra manera Que dicen No, es que como Lopetegui Ha fichado por el Real Madrid Ahora los jugadores No van a rendir igual No van a rendir igual Sobre todo los jugadores del Barcelona Que no querrán que un entrenador del Real Madrid consiga un éxito A ver, de verdad Sé que hay mucho retraso Por el mundo Sé que hay mucho retraso por el mundo, ¿eh? Que no todo el mundo tiene Pillería, inteligencia No sé cómo llamarlo, ¿no? Pero vamos, a ver Pensadlo bien Estamos delante de un mundial La competición más grande que existe a nivel futbolístico La más grande ¿Alguien se cree que los jugadores Ya sean del Barcelona o del Atlético? Del que sea Me la trae bien floja ¿Alguien piensa que por tal de no darle el gusto Al próximo entrenador del Real Madrid Que va a ser Lopetegui Que es su seleccionador Ya no van a meter la pierna Ya no van a querer ganar No van a querer ganar el mundial estos jugadores El mundial que es la competición La competición más grande Que jugarán en su puñetera vida La más importante Pero alguno utiliza para algo el coco Aparte de ponerse la gorra para atrás Como un retrasado mental De verdad ¿Alguien utiliza el coco? Es que he leído unas chorradas por internet Primero Los que dicen que los jugadores ahora no querrán ganar O a lo mejor van a estar descentrados O el entrenador va a estar descentrado ¿Por qué va a estar descentrado? Para nada O sea El entrenador ficha por el Real Madrid Y se incorpora después del mundial Hasta entonces Tiene delante la competición más grande de su puta vida Y lo primero que tiene que hacer es llegar Haciendo un buen papel con la selección Para llegar bien al Real Madrid Porque imagínate Que el tío se la pega en liguilla Y ya llega mal al Real Madrid Por lo tanto Primero de todo Que tiene la mejor competición Que va a jugar en su vida O va a entrenar en su vida Que es el mundial Y va a estar centradísimo en el mundial Y luego Pues ya se centrará en el Madrid ¿No? Parece que es la primera vez Que un equipo ficha a un entrenador A un seleccionador Que va a participar en un mundial Parece que es la primera vez Cuando ha pasado millones de veces Me parece bastante más grave Lo que está haciendo el Barcelona Con el tema Griezmann Que es un jugador Que está en el campo Y es el que juega No le entra porque el entrenador no juega Y que está ahí mareando la perdiz El jugador Con que me voy al Barça Me voy al Atlético Que no sé qué hacer Que no sé cuánto Eso me parece más grave Y nadie da palos de nada Al Barça Ni a nadie Porque el jugador Este descentrado Por culpa de que no sabe Por dónde va a fichar Ni nada por el estilo ¿No? O sea de verdad Y luego están los torpes Estilo Cristóbal Soria Que ya sabemos que es un papel Pero la gente no se da cuenta Que es un actor ¿Eh? Y la gente normal De a pie no son actores Son gente de verdad Y les pillan el ejemplo ¿Eh? Y hay gente que dice ¿Eh? Pues como está Lopetegui de seleccionador Que España no gane ¿No? Que se joda España ¿No? Ya no quiero que gane España Que gane otro De verdad O sea España va muy mal ¿Eh? España va muy mal El antimadridismo Es una gravísima enfermedad Que no tiene cura ¿Eh? Es peor que el cáncer Y el sida juntos ¿Eh? El antimadridismo Porque te llena De odio De hate ¿Eh? De una manera descomunal Y una rabia encima Que no te la puedes quitar ¿No? O sea Solo hay que ver La prensa El chiringuito Toda la prensa General deportiva Como han reaccionado A que el Madrid Anuncie Su entrenador Para después del mundial ¿Eh? O sea Una cosa alucinante Voy a poneros un gran ejemplo ¿Eh? Un artículo Que vais a ver aquí conmigo ¿Eh? Lo vais a ver aquí conmigo Aquí lo tenéis Lo voy a leer Eh... Para que veáis ¿Eh? Pone Este Madrid Fabrica Antimadridismo Titula El artículo El día Que iba a ser El de la Margarita De Griezmann Rompió En un imprevisto Dice aquí El Madrid Anunció formalmente Que ficha A Lopetegui Para tres años A tres días Del partido Con Portugal La noticia cayó Como una bomba Resulta Bueno, una bomba Porque nadie de la prensa Lo vio venir ¿Eh? Que vaya ridículo de la prensa Nadie de la prensa Lo vio venir Pone Resulta que el seleccionador De tan buena mano Hasta ahora Estaba jugando Con dos barajas Y por lo que sea El asunto Se ha revelado Antes de tiempo Sumando con el grupo No podrá ser el mismo No sé en qué se basan De que no podrá ser el mismo La verdad Sus chicos Le mirarán de otra manera Su dedicación Tampoco podrá ser la misma En su cabeza Se mezclarán Los rivales de España Con el manejo De los temas Que le esperan En el Madrid Cristiano Bale Neymar La portería Y se piensa Que este señor Este señor que escribe Se piensa Que va a tener Mucha opinión En el tema Cristiano Bale Neymar Y compañía Se piensa Que va a tener mano Sigue Francamente La noticia Me cayó Como un tiro Vaya por donde Se ha fastidiado La noticia No porque Lopetegui Sea entrenador del Madrid Para las próximas tres años Que me parece Una elección buena Y en sí Respetable Pues entonces Que cojones Estás criticando Amigo Pero el día Y el modo Me parecen Horribles Dice Se percibe Un cierto aire De traición Al grupo Al que Ha llevado Al mundial A su nuevo Presidente Luis Rubiales Con el que Acaba de renovar Y a toda Una afición Que está pendiente Del mundial Y que ahora Ve que Al líder De la causa Le interesa Más otra cosa Y firma Por el Madrid Que ha resuelto Su problema A costa De trasladárselo A la selección Que es como Trasladárnoslo A todos los Aficionados De este país De verdad No se puede Escribir Más mugre En menos tiempo Pero cuidado Que esto continúa Continúa Pone En su derecho Está Florentino De hacer lo que ha hecho Pagará los 2 millones De cláusula Una cantidad insignificante En su escala Ya tiene entrenador Puede dormir tranquilo Pero esto Tiene un coste Que se hubiera podido Evitar bien Eligiendo A otro O al menos Atrasando el anuncio De este acuerdo Hasta el final De copa del mundo O sea que Hay que elegir otro Porque lo diga este señor O lo tiene que anunciar El Madrid Cuando quiera este señor Para que él esté contento Y no meta mierda Que igualmente Hubiera metido mierda Lo anunciara Cuando lo anunciara Y termina el artículo Y termina el artículo Diciendo Con esto El Madrid Ha hecho Daño A mucha gente En este país Uy sí Vaya Madrid va haciendo daño A este país Lo que hace daño Es que gane Copa de Europa Que le jode a mucha gente Eso sí que hace daño Dice Con esto El Madrid Ha hecho mucho daño A gente De este país En el que tiene Una significación Que no se puede ignorar Esa forma De ir por la vida Avasallando Cualquier consideración Que no sea El propio interés Me resulta Profundamente Desagradable Acabe esto Como acabe Ha empezado muy mal Así termina El artículo de opinión Señoras y señores Que si Pensáis Diréis Bueno pues esto lo ha escrito El sport El mundo deportivo O incluso si te pones A pensar más allá El mierda deporte Pero no Señoras y señores Esto lo ha escrito Nada más y nada menos El señor Alfredo Relaño Director Del AS Ese diario Tan madridista Para muchos Que yo siempre lo digo Siempre lo digo Prensa madrileña Prensa No madridista El director Del AS Metiendo mierda En contra del Madrid Por doquier Y no hoy solamente Esto es habitual O sea que La gente Antes de Llevarme la contraria Con el tema Del AS Y el marca Por favor Leer un poquito más Leer un poquito más Y aprender Señoras y señores Esto lo ha escrito El director Del AS Diario madridista Para muchos Los que sabemos De verdad Sabemos que de madridista Tiene cero Bueno vamos a empezar Por la prensa catalana Ya os podéis esperar Lo que viene Ya os podéis esperar Lo que viene Porque hemos empezado Fuerte leyendo El artículo De este Cerdo sin vergüenza Llamado Alfredo Relaño Vamos a ver Por el Sport Aquí está La portada del Sport Misil del Madrid A la roja Venga Vemos aquí a Florentino Y a Lopetegui En portada Y pone A solo 48 horas Del debut En el mundial El club blanco Anuncia el fichaje De Lopetegui Pone El seleccionador Comparecerá hoy Con el presidente De la federación Para justificar El acuerdo Confidencial Cuidado Top secret El anuncio No ha sentado Bien En el vestuario De España Que pone aquí Salvo para los futbolistas Blancos Valedores de su llegada Al Bernabéu Eso es Según el Sport Yo no me lo creo Yo no me lo creo Que quieres que te diga Pero bueno Aquí Ganas de meter mierda Tienen todos Ahora Abajo Griezmann alarga El culebrón Y pospone el anuncio De su futuro Ahí no dan palos Ahí no dan palos Que Griezmann Este ahí Con la florecita De me quedo Me voy Me quedo Me voy Nadie da palos Al Barça Nadie da palos A nadie Los palos Solo son el Madrid Imagínate Si fuera el Madrid El que quisiera fichar A Griezmann Y estuviera ahí Con que se va Del Atlético Al Madrid O que no se ve que hacer Fíjate la de palos Que caerían al Madrid Fíjate Pero como es el Barça Nadie dice nada Atentos a la película Sobre baloncesto Básquet Final Lev Oro Manresa 97 Melilla 67 El Manresa vuelve a la élite Ahí está Un histórico Y abajo de todo Entrevista a Víctor Font Candidato a la presidencia Del Barça El El vicepresidente deportivo Será un exjugador Dice Víctor Font Que es la primera vez Que escucha su nombre La verdad Pero el Sport Ya le está promocionando Por algo será Pasamos al mundo Vomitivo Bomba Lopetegui Venga En toda la portada Vemos aquí a Lopetegui Con dos camisetas Mitad de España Mitad del Real Madrid El Madrid anuncia Que el seleccionador español Será su nuevo técnico Por tres años Al acabar el Mundial La sorprendente noticia Sacude la concentración De la Roja A tres días del debut Ante España Incluso el Sport Ha metido ahí Un día de menos Para intentar meter más mierda Y dejarlo como que estuviera Más cerca al Mundial Sobre baloncesto Primer asalto de la gran final Hoy a las 9 Real Madrid-Basconia Arriba Guiño de Griezmann Al Barça Mantiene silencio Sobre su futuro Buen augurio En clave blaugrana Bueno Ellos Lo dan por hecho así Y podría ser lo contrario A lo mejor no decir nada Significa que se queda en el Atlético O no Nunca se sabe Señoras y señores Veremos a ver Cuando se decide El chaval este A decir O sea Va de rollo importante De me quiero hacer el interesante De no, no Ya lo diré Ya lo diré Iré esperando Sale ayer en rueda de prensa No Todavía no lo voy a decir Se hace el interesante El chaval Cuando en verdad Pues le interesa Al Atlético Y al Barça A lo mejor A los demás No nos interesan una mierda O sea No hace falta que te hagas El interesante conmigo Porque no me interesa Una puta mierda ¿Qué quieres que te diga? Arriba de todo el Dortmund A por Jerry Mina Dice aquí Pasamos a la prensa madrileña Que no madridista Y empezamos como no Por el as El as Que da un asco Que te mueres Cañonazo A la selección Dice aquí Vemos a Sergio Ramos De espaldas Junto a Lopetegui Pone el Madrid Anuncia el fichaje De Lopetegui A tres días Del España Portugal Había renovado El 22 de mayo Dos años más Con la federación Se libera Con cláusula De dos millones Pues ahí está Se libera Se paga los dos millones Y punto ¿Qué hay de malo en eso? Rubiales Intentó atrasar el anuncio Hasta después del mundial Esta gente Es lo que digo O sea Que esta gente Lo que quiere es Seguir vendiendo periódicos Metiendo mierda A costa del Real Madrid Diciendo que el Madrid Pues no tiene entrenador Y no sabe Que entrenador fichar No sabe que plan seguir Un mes y pico más Con esa película Pues no El Madrid hace perfecto En anunciar el entrenador Lo antes posible Para que sus aficionados Estén tranquilos Y punto Y el seleccionador Estará Atentísimo Al mundial Y cuando termine el mundial Se centrará en el Real Madrid Es así de simple Fácil Y para toda la familia Pero la gente Lo quiere buscar más complicado Porque claro Hay que darle palos al Madrid Por lo que sea Por lo que sea Hay que darle palos al Madrid Arriba Marruecos Y Estados Unidos Se juegan el mundial 2026 Las 207 federaciones de FIFA Deciden hoy Entre dos candidaturas Muy dispares Veremos que sucede Abajo Atlético Mónaco Principio de acuerdo Por Lemar Como veis Jugadores que están en el mundial Sigue el mercado Y el jugador puede estar ahí Pues la gente puede decir No, es que este jugador Tiene la cabeza en otro sitio Porque no sabe Dónde va a ser su futuro Y es un jugador Un jugador que está en el campo No es un entrenador Que está en el banquillo Que el del banquillo Pues mira los partidos Y a lo mejor hace algún cambio Y para de contar El jugador Sí que es el que se descentra El Valladolid visita Soria sin Mitchell Dice aquí Ascenso a primera Hoy juega Numancia-Valladolid El primer partido El partido de ida Para el ascenso A primera división Y Madrid-Basconia Trece años después Del triple de Herreros Final de la Liga Andesa A las nueve Pasamos al diario Marca Que yo creo que es el único Que se ha comportado La verdad Decentemente Porque he visto La mugre de todo lo demás El Marca Es el más decente Vemos a Julen Lopetegui En portada Pone Julen acepta un reto mundial El seleccionador Será entrenador del Real Madrid En cuanto vuelva de Rusia A dos días del debut De España El Madrid anuncia Por sorpresa A Lopetegui Firma por tres temporadas Primero buscará La segunda estrella Con la roja Y después afronterá El desafío El desafío de sustituir A Zidane Una portada Correcta Normal Y sin meter mierda Innecesariamente Porque no hay motivo Para meter mierda No como otros Que abren encuestas De si debe dimitir O no O deben echar O no A Lopetegui Que es vergonzoso El momento es realmente inoportuno Pero que nadie dude de Julen Opina Marca O sea que en Marca Ah vale Pues nada Ya me lo guardaba ahí Trocito pequeño De meter mierda Ya decía yo Que esto iba a ser limpio Nada Nada limpio Marca Opina El momento es realmente inoportuno Pero que nadie dude de Julen Vale Por donde Pues el momento oportuno Lo decide el Real Madrid No el Marca El As El Sport El Mundo Positivo Cristóbal Soria Y su puta madre Lo decide el Real Madrid Abajo de todo Acuerdo del Atlético Con Lemar Firmará Por cinco temporadas Falta reconocimiento médico Y la firma Entrevista marca A John Ram El Golfista Es una suerte ser español Dice aquí La cuarta plaza En el Masters Da confianza Real Madrid-Basconi Arranca la final De la Liga Andesa Ahí queda la portada Del Marca Señora Así señores Vamos a pasar A la del Mierda Deporte Mierda Deporte Pone loco Por el Valencia Uros Rasic Hoy será Fichaje oficial Sobre Cancelo La Juve reconoce Que lo quiere Pero no lo da Por hecho Todavía Abajo Florentino Ficha Julen Lopetegui A solo tres días Del España Portugal Escándalo mundial Dice el Mierda Deporte Que solo hablan del Madrid Va a meter mierda Evidentemente ¿No? El día que Gerard Moreno Del Español Regresa al Villarreal Joder El Español Se va a quedar en Bragas Va a un jugador bueno Que tenía Pasamos al Estadio Vomitivo De Sevilla Subasta por Miquel Athletic y Real Sociedad Ante los avances Del Betis con Merino Igualan su oferta De cinco años Si aprovechan La diferente Fiscalidad vasca Para ofrecerle Una alta ficha Que encarece Su fichaje Por los Heliopolitanos A la derecha Bombazo Lopetegui Al Real Madrid Los blancos Oficializan el fichaje Cerrado para evitar Las filtraciones Ahí está Bueno Pues esto lo han dicho De una manera correcta Hay que decirlo O sea que un aplauso Para Estadio Deportivo Sí señor Abajo Fichaje Con letra pequeña Bas2 Busca club Que asuma La responsabilidad Solidaria De una futura Multa Vaya por donde Arriba Inui Se destapa Como Samurai Dos goles Del extremo Verde y blanco Sirven para remontar A Paraguay Pasamos a la prensa Extranjera Tenemos aquí La prensa inglesa Señoras y señores Nada más y nada menos Que El Daily Express Y en portada Pone Rashford Injury shock Marcus facing A battle To be fit For English Opener Against Tunisia Parece que ha tenido Una lesión Rashford Y esperemos Que se recupere Lo antes posible Están en Inglaterra Temblorosos A la derecha Julian is the real deal For Madrid Ahí está Señoras y señores Hablan del nuevo Fichaje del Real Madrid Y abajo Messi We can rule the world En fin Pasamos a la prensa italiana Tenemos aquí La gacheta De lo sport Pone Milan Dos puntos Li Atrovati Pronti Y 32 milioni Y fata Per el nuevo socio Jongong Paga Spiragli Per Europa Riparte El mercado Pone aquí En el centro de la portada Ninja Pone aquí Inter interesa Intesa Con Nainggolan Y prima oferta La Roma 22 milioni Y un Giovane Bueno Veremos que pasa Si acaba yéndose En Nainggolan Al Inter A la derecha Juve Golovín Marota Apre Echi Serve Uno come Cancelo Dice aquí También Torreira Del Arsenal Al Assam 30 milioni Bueno Y arriba Mundiales Real Da Madrid Un anuncio Shock Al C.T. Lopetegui Y el dopo Zidane Ahí está En toda la prensa Hablando de que El nuevo entrenador Del Real Madrid Es Lopetegui Pasamos Al corriere De lo sport D'Italia También Y pone Marota Spoglia Maurito Icardi Da noi Es solo una fantasía Iguain Sono tutti Incedibili Se non Arribano Ferté Interesanti E Golovine Più Di un Hipotesi Arriva Lopetegui Al Real Sarri B de Londra Pérez Anuncia El nuevo técnico Eilcetet De la España Vertice Al Chelsea Per el ex Napoli Ahí está Y bueno Pues ahí queda Ahí queda la película Pasamos Señoras y señores Al diario L'Equipe De Francia Que pone Coupe de Choc Y hablan De la Bueno Del susto Que se llevó ayer Kylian Mbappé Durante el entrenamiento Que Se había lesionado Pero que luego vieron Que no era para tanto Arriba Lemar Rejoin L'Atlético Griezmann De Vro Y resté No sé que signifique Pero bueno Que más da Diario A bola Ahí está De Portugal Presidente De Benfica Vieira En portada Confirma mayor investimiento Para próxima época Y dice Victoria Vai tener Os jogadores Que me pediu Ahí está Y solo falta Osim Bruno Fernández A par de oferta Dos aguias Está en reflexao Dice aquí A la derecha En venga Chega Do Newcastle Nuevo fichaje Del Porto Central con goles Señoras y señores Argentinos Reciben A maña Dice aquí Acuña y Bataglia Otros que se van a ir Del Sporting Sobre el mundial O día En que O foco Nao Esteve En Ronaldo Ahí está Impresa internacional Atentaos Exledes Que rescindiran Y Lopetegui No Real Madrid Y era polémica Hablamos del diario Ole ahora Señoras y señores De Argentina Y el titular dice ¿Qué tenés en el mate? Se pregunta Pone Los once del debut San Paoli Va a lo seguro El sábado Contra Islandia ¿Por qué doble cinco? Se pregunta ¿Por qué los elegidos? Arma un equipo Más alejado De su filosofía Ofensiva Pues un entrenador Que traiciona su Filosofía No le va a ir muy bien La verdad No le va a ir muy bien O no tiene pinta De que le vaya a ir bien A la izquierda Se pregunta ¿Lo echan? Escándalo con el técnico español Pitanazo El orgullo De darle Arranque al mundial No sé de qué va esta película Pero bueno Pasamos A Diario Cancha Para terminar la sección Como siempre Con México y con Amor La fórmula Somos todos Dice aquí Chicharito Les da valor a todos Y cada uno de los miembros Del tri Por sobre las individualidades Para destacar en el mundial Bueno pues eso Eso es lo que dice aquí El diario Cancha En portada Hoy ha sido un presa basura Calentito Lo he avisado Y bueno Espero que os haya gustado La verdad Imagino que caerán muchos dislikes La verdad Me la trae bien floja Los antimadridistas Me la traen bien floja Si no les gusta lo que hago Dos piedras Y a los que les guste Pues ya sabéis Un like es totalmente gratuito Y nos vemos En un próximo vídeo Saludos y cordiales Para todos Señoras y señores Saludos y señores